Ahí está Luis ya con la champaña, pero aparece... ¡Bravo! Luisito Sosa con una espalda maravillosa también. Porque ciertamente la energía que los está acompañando es una energía de compartir, de inclusión, pero al mismo tiempo de expansión de información que tan necesaria es. La mayoría de los medios se enfocan en mostrarnos lo que no está funcionando bien en la vida, que es necesario para tomar conciencia, pero no nos ponen nadita de lo otro que está ocurriendo, que es tan importante y que está tomando cada día más fuerza. Entonces un medio como este nace en un momento genial. Por causalidad divina estoy aquí. Siento que está orquestado. Es un proyecto de cielo. Es un proyecto que está siendo acompañado por muchísima luz. y me siento muy honrada y agradecida de estar aquí. Pero nos acompaña el mismo propósito, la misma misión. Es un gusto poder estar aquí hoy. Es un gusto poder decir, aquí estamos, podemos servirle. Desde mi alma, desde mi conciencia, deseándoles lo mejor para todos los integrantes de este magnífico proyecto. Ya estamos viendo a Osvaldo encontrando su propio camino de Santiago para poder transmitir. Él está ahorita en España. Lo más interesante del camino es que sea el motivo que tú lo hagas, en el momento que tú, como dicen los españoles, empiezas a caminar y te enganchas, empiezas a vivir el camino y lo vas a hacer como el camino te va a guiar. Francis, bienvenida a Aldea Global. Este es tu show, el show de Francis que comienza en este momento. Me salí del clóset y mucha gente decían, ay, eres gay. No, no soy gay. Me salí del clóset de psíquica. Ok. Yo lo que soy es chamana. ¿Cómo? Ok. Yo viví un año en Tibet con un chamán y ellos son los médicos originales del planeta. Jesús era un chamán. Los espíritus y los elementos. Y resulta que en eso trabajo con ustedes. Ustedes van a oír mucho en este show sobre los espíritus. Y no me da vergüenza hablar sobre ese tema. Pero lo primero que Jesús hacía es que hay grupos que le tienen miedo que nosotros, el pueblo, tengamos eso bajo nuestro control. Y nos controlan a través de controlar la sexualidad diciéndonos que es vergonzoso, que nada más que puede ser con la pareja. Los delfines no están de acuerdo con eso, etc. Nos hacen de todo para que nosotros no tengamos acceso al poder más grande que nosotros tenemos, que es la conexión directa con Dios. Agradecer este espacio, agradecer el Cristo interno puro y perfecto de todas las personas que nos están viendo, de los que estamos aquí. Quisiera empezar parte de este programa con esa canción y con la energía de este ser tan maravilloso que Dios nos dio. La gente que va a amar va corriendo el tiempo y es urgente recordar lo que fue y ya no está. Hay que despertar un nuevo sentimiento porque Madre Tierra se lo está pidiendo. Sana, pasa, mamá, y tus hijos sanarán. La medicina que necesita Una lluvia de amor Y tierra fresca que da la vida Para que no hagas una flor Con aire puro que te acaricie El juego de una canción Y bueno, buena Quiero contactarme a mí en Chilapiña YL Para hablarme más de estos productos maravillosos Que enriquecen a nivel espiritual, emocional Su casa Bienestar físico, económico Y ayudamos a la pachamada Mi abuela que tocaba piano Tenía las manos iguales a las mías La fase y todo igual a mí Y yo empecé a tocar piano a los 5 años de edad De oído Y era una pieza de Mozart Y yo no entendía por qué Y viene esta vena musical de mi familia Y mi mamá también además me influenció Yo crecí escuchando bluegrass, blues, jazz, country Y yo hasta metía los CDs así Cuando ya salieron los CDs Porque antes era tape Entonces Acaba de hacer una versión bellísima De La Vien Rose Que me dejó impresionado Canta que es una belleza La Vien Rose Gracias, gracias Dios Padre Y aquí estaremos Gracias Para todos los que quieran escuchar algo diferente Nos encontramos Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.